Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos siguen habitualmente en nuestras cuentas de Twitter, Facebook y también en nuestra página blueradio.com. En este amanecer de martes, 22 de marzo, pues tenemos atentados terroristas. Nuevamente el mundo está en alerta, en emergencia, por cuenta de las tres explosiones que sacudieron esta madrugada en Bruselas. Una de ellas en el aeropuerto de la capital de Bélgica, otra en una estación de metro muy cercana a donde quedan las sedes de las instituciones como la Unión Europea y otras embajadas de enorme importancia. El saldo parcial de las autoridades es de 26 muertos, más de 30 heridos, aunque hay por supuesto organismos de emergencia que aumentan sustancialmente esta cifra. Y se está confirmando que el Estado Islámico podría estar detrás de estos atentados y no solamente el Estado Islámico, sino Salah Abdeslam, que recordemos fue este hombre, que es presunto cerebro de los atentados en París del pasado 13 de noviembre, quien fue detenido este fin de semana. Tratan las autoridades de asociar lo que ocurrió en Bruselas con la detención de este hombre, que justamente fue detenido, como les decía, este fin de semana allí en la capital de Bélgica. En otras noticias les tendremos todo con relación a la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Hoy se reunirá con disidentes cubanos, también será el famoso partido de béisbol que busca estrechar las manos no solamente en materia política, sino también en otros aspectos, como por ejemplo el deportivo. Llama la atención de ese partido que también estarán presentes los delegados del gobierno y las FARC en el proceso de paz que recordemos se lleva a cabo en La Habana. Estarán en tribunas diferentes, pero todo esto habla de reconciliación, la reconciliación que intentan los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, también la reconciliación que intentan el gobierno y las FARC. Hablamos ahora a propósito del conflicto del ELN, se contradijo este fin de semana mientras liberaba a un soldado, estaba secuestrando a un patrullero de la policía, este último hecho ocurrió en el sur de Bolívar y se está confirmando, por lo menos es la sospecha que tienen las autoridades de que además serían los responsables del asesinato de un patrullero en la ciudad de Pasto, en Nariño. Todo esto, por supuesto, en el marco de las voces que se empiezan a escuchar de la falta de voluntad que habría de la guerrilla del ELN para iniciar un proceso formal de paz. Entonces, en Bogotá, los viajeros definitivamente se quedaron de vacaciones en esta Semana Santa, muy pocos vehículos en la capital del país, no hay trancones. Deliciosa Bogotá, dicen algunos, por esta época, porque los viajeros definitivamente se tomaron toda la Semana Santa, así que muy seguramente las autoridades están tomando medidas para el regreso de miles y millones de viajeros que lo harán este próximo domingo de la Semana Santa. Y hay expectativa con relación al ahorro de energía. En cuestión de minutos vamos a conocer el reporte de lo que fue el ahorro de anoche. Después de una muy mala racha este fin de semana, la última cifra fue del 2.4%, cuando recordemos la meta está en el 5%. Lo que se espera es que el gobierno haga anuncios y haga nuevas invitaciones a los colombianos para que sigan ahorrando energía y así evitar un racionamiento. Con estas noticias estamos amaneciendo en esta jornada de martes. Un saludo especial para todos ustedes, oyentes habituales de Blu Radio. Un feliz mañana.